Hola a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos al canal de Acción Contra el Hambre. Antes de nada me presento, mi nombre es Iván García y soy youtuber e influencer. Me podéis encontrar en redes sociales y YouTube como Iván García. Y os preguntaréis, Iván, ¿qué estás haciendo hoy tú aquí en el canal de Acción Contra el Hambre? Pues a partir de ahora me vais a ver mucho en este canal porque os voy a presentar el proyecto de 7 influencers que están haciendo de voluntariado en el proyecto EUAID Voluntiers de Acción Contra el Hambre. Son 7 personas que están haciendo una labor de voluntariado en algún lugar del mundo dentro del proyecto EUAID Voluntiers de Acción Contra el Hambre. Y mi trabajo en estos vídeos va a ser enseñaros cuál es la realidad que están viviendo allí donde estén. Son influencers que no quieren enseñarlos lo perfecto que es su mundo. Solo quieren influir para que nuestro mundo y el de todos sea muchísimo mejor. Y enseñar diferentes realidades que están viviendo ellos mismos. Y no, yo no soy uno de ellos. Mi trabajo aquí va a ser enseñaros a vosotros cuál es la realidad que ellos están viviendo. Y para empezar por fin a enseñaros la realidad de estos 7 influencers, vamos a empezar con el primero que se llama Quentin. Este vídeo vamos a enfocarlo como 10 cosas que no sabías sobre Quentin. Punto número 1. Quentin, ¿de dónde eres? Hola, buenos días a todas y a todos. Me llamo Quentin, yo soy francés y estoy actualmente voluntario de la Unión Europeana. Y aquí son entonces todos los países donde trabaja Acción Contra el Hambre. Y como no pueden ver, nosotros estamos aquí. Perfecto, Quentin. Punto número 2. ¿Nos podrías enseñar cuál es tu labor allí en Guatemala? En las oficinas sobre el tema de monitoreo y evaluación. Eres monitor de evaluación, pero punto número 3. ¿Qué es ser monitor de evaluación? Es dar seguimiento con un enfoque de evaluación del impacto de los proyectos a todos los proyectos justamente que tienen una organización aquí en Guatemala. Vale, muy bien, dicho más fácil. El trabajo que está haciendo Quentin es hacer un seguimiento de todos los proyectos de Acción Contra el Hambre que están activos en esos momentos. Pueden estar relacionados con salud y nutrición, agua y saneamiento, seguridad nutricional, etcétera, etcétera. Punto número 4. ¿Cuántos proyectos tenéis activos ahora mismo allí en Guatemala? Hay 24 proyectos en marcha. Madre mía, pero tendrás que trabajar mucho, ¿no? Mucho trabajo, pero me encanta, estoy acá por esto. Punto número 6. ¿Cómo te sientes haciendo tu labor? Estoy bien feliz de poder trabajar sobre estos temas en una organización tan grande que Acción Contra el Hambre es aún mejor. Oye, ahora que me he dado cuenta, te defiendes muy bien con el idioma. Punto número 7. ¿Dónde lo has aprendido? No hablé español antes de venir, no conocí mucho la cultura o la región. Llegué acá sin conocer nada, como con una hoja blanca y aprendí de todo. Y fue personalmente genial. Pues enhorabuena, Quentin. Siguiente pregunta, dinos una curiosidad sobre Guatemala. Siempre mucho sol y buen tiempo, aun si esto se llama la temporada de lluvia. Pero aquí es la primavera eterna. También por razón de seguridad no podemos salir después de la una nosotros de la mañana. Entonces está bien, porque de todas maneras todo cierra a la una. ¿Recomendarías la experiencia? Si quieren trabajar, es una buena oportunidad para trabajar en una grande organización. Y es una buena oportunidad para estar seguro y confirmar que esto es el tipo de trabajo que quieren hacer. Y para acabar, muchísimas gracias, Quentin. Ha sido un placer escuchar cuál es tu labor allí en Guatemala y toda tu experiencia. Pues muchas gracias por todo. Lo siento por mi español, ¿eh? Como he dicho, lo aprendí aquí sin saber nada antes. Entonces no es perfecto. Mi trabajo es de número. Entonces no tengo problemas. Y a vosotros, chicos y chicas, gracias por ver este vídeo. Dale a like si te ha gustado. Suscríbete al canal de Acción Contra el Hambre para poder seguir viendo esta serie de vídeos dentro del proyecto 7 Influencers de EUI Volunteers de Acción Contra el Hambre. Y nosotros nos veremos aquí en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por verlo. Adiós, adiós, adiós.